Se ha conocido igualmente que estos sujetos de las FARC como Timochenko, como Lozada, han salido a reconocer el secuestro y a ofrecer disculpas, digamos, a pedir perdón. En mi opinión como periodista eso no es suficiente, pero yo sí quisiera preguntarle a Sebastián, primero, ¿cómo interpretan esas cartas, esos actos de perdón y reconocimiento de estos líderes de las FARC? Pero también, ¿cuál es la reparación adecuada para una víctima del secuestro? En Colombia el drama del secuestro es impresionante, 22.000 casos solamente documentados con la JEP, partiendo del hecho que la JEP no tiene toda la información, la dimensión puede ser muchísimo más grande, Sebastián. Claro, en todo esto tenemos que partir de unos universos, ¿cierto? Acá hay un universo de unos informes pasados por la Fiscalía General de la Nación, por Justicia y Paz, por diferentes informes de las organizaciones sociales que pasaron sobre el fenómeno del secuestro en el conflicto que tuvo las FARC. Pero entonces, específicamente, lo que hoy nosotros tenemos es que ellos tienen en su régimen de condicionalidad cuatro compromisos que deben ser cumplidos para que ellos puedan entrar a unas sanciones propias correspondientes al aporte de la verdad, que se establezca que hubo justicia, que las víctimas, que son la centralidad del acuerdo, estén de acuerdo en que esa fue la justicia proporcional al daño causado, la reparación. Y cuando hablamos de la reparación, encontramos que las FARC nunca tuvieron voluntad de reparar las víctimas, y hasta el momento, porque ellos habían ofrecido un billón de pesos al inicio de la firma del acuerdo como recursos para el fondo de reparación de las víctimas, un billón con B grande. Y a la fecha, lo único que se pudo monetizar fueron 40 mil millones de pesos, o sea, 5 o 6% de lo por ellos ofrecido. Después, los señores máximos responsables encontraron una cantidad de excusas para no cumplir con esos bienes o con esos recursos que eran con lo que se iba a reparar materialmente a algunas de las víctimas que estaban siendo afectadas y que estaban como acreditadas en los macrocasos que ya van 11, ¿cierto? Entonces, y por último, los hechos de no repetición. Hoy hay estructuras que hacían parte de las FARC y que no se acogieron al acuerdo de paz, que son las famosas disidencias, pero que tienen el control en los mismos territorios, que tienen jerarquía militar, que usan los logos de las FARC y que continúan con la política del secuestro extorsivo. Entonces, lo que nosotros vemos es que a la fecha de hoy, reparación material no va a haber. Y reparación al daño inmaterial, o sea, los daños emocionales, como lo pueden decir las víctimas que fueron secuestradas y que pagaron y que gracias a Dios las liberaron, pues esos daños emocionales tampoco van a ser considerados en este proceso. Entonces, hay una gran frustración por parte de las víctimas acreditadas en el caso 1 sobre el alcance de este ejercicio de jurisdicción especial de paz. Es para nosotros muy importante participar en él, pero compartimos la angustia de quienes fueran víctimas del secuestro y no encuentran una suficiente reconciliación con los aportes que hasta ahora han hecho los señores comparecientes. Ahora bien, en un principio, el señor Sebastián y yo presente, señalamos que en el caso 0-1 que lleva la JEP, pues cogió tres aspectos generales. El aspecto de que las FARC utilizaban los secuestros para financiarse, para intercambiar presos y también para hacer control territorial. Y castigar, ¿no? Pero, ¿qué hacía las FARC cuando los secuestros a las personas que querían secuestrar no les servían? Pues el señor Daniel Sánchez Arteaga, que fue soldado profesional y secuestrado en el 98, nos cuenta que básicamente lo que hacían era asesinar a las personas que no les servían. Escuchemos. El 3 de marzo de 1998, exactamente a las 4 de la tarde, inician los combates. Los combates inician con cilindros bombas y ametralladoras .30 hacia nosotros. Luego de 24 horas de combates, yo quedo herido en los testículos, en las piernas, por las FARC explosivos. Entonces, me tocó ver a mis compañeros despedazados por los cilindros, quemados por los cilindros, algunos pidiendo auxilio y la guerrilla los arrebataba porque ya no les servían a ellos para un cáncer humanitario. En heridos, malheridos, no les servían a ellos. Entonces, la orden del comandante Máximo, que era el mono Ojo y en esa época, pues era eliminarlo. Bueno, estábamos hablando acá también que de esto lo que identificó la JEP fue que de los secuestrados, de los más de 21 mil secuestrados, el 8,7% de las víctimas fueron desaparecidas y el 2,9% de las víctimas fueron asesinadas con entrega de cuerpo, me imagino que a los familiares. Pues yo le quería preguntar a Sebastián, de estas personas desaparecidas, se sabe cuántas todavía no se sabe del paradero, qué se sabe de esto en los casos que además tú tienes como, pues, que tú estás liderando. Claro que sí. Mira, en el sistema integral de paz se crearon tres instancias. Se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se crea la JEP y la Comisión de la Verdad. Y en el universo que trata la unidad de búsqueda, pues ellos tienen una información de más de 99 mil casos. No todos son producto de secuestro y posterior desaparición. Nosotros, en ese universo de los 22 mil, creemos que la mitad de las personas no llegaron a sus casas y hoy se encuentran desaparecidas. Ese ejercicio de la búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas ha sido una misionalidad como organización social y defensora de derechos humanos. Se lo hemos manifestado todas las acciones a la unidad para las víctimas, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque ese es un trabajo que este acuerdo se lo debe a las víctimas. El número de víctimas recuperadas en el acuerdo con posterioridad al acuerdo de paz y que hayan sido producto de ese sistema integral de paz es muy bajo y es una entidad que nos queda debiendo porque son más de 400 mil, 500 mil millones de pesos destinados, muchos de ellos a burocracia y funcionamiento de esta entidad y no ha dado los resultados esperados para el esclarecimiento de los hechos de desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito que está asociado obviamente al secuestro, pero se produjeron desapariciones forzadas o asesinatos selectivos, muchos de ellos, como lo dice el militar en su versión, porque las FARC terminaban encartándose con secuestrados porque muchas veces ellos no tenían las capacidades para desmovilizarse de la misma manera como lo hacían los guerrilleros o estaban enfermos o tenían problemas de locomoción y terminaban siendo asesinados y dejados en el camino para que esas tropas guerrilleras continuaran su accionar. Entonces el tema de la desaparición forzada es una deuda más de la implementación de los acuerdos porque el número de personas entregadas con esclarecimiento de identidad plena por parte de esta entidad es mínimo para la cantidad de recursos que le gira anualmente el presupuesto general de la Nación. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518.